Hola, espero que estén muy bien. Nosotros seguimos recorriendo lugares de Tandil y hoy estamos en Rodríguez 762, Radio Tandil. La historia contada por sus protagonistas. Esto es Zoom. Dialogamos con Alcides y Ricardo Fortunato. Ellos son hijos de Alcides y sobrinos de Homero Fortunato, dos personas que formaron parte del comienzo de la historia de Radio Tandil. En ese tiempo, como ahora, el espectro radiofónico estaba manejado por el Estado y había un criterio más bien restrictivo. Acá en la zona había muy pocas radios, muy pocas ciudades con radio. Mar de Plata tenía radio, tenía radio Necochea desde la década, creo, del 50, por ahí, y Azul tenía radio. Convengamos que hasta esa época Azul y Tandil venían como un paralelo en el cual ya Tandil se empieza a despegar de ahí, en la ciudad importante, pero Tandil no tenía radios. Durante el gobierno de Ilía hay un llamado a licitación de radios de habilitar nuevas frecuencias. Entre ellas estaba prevista una frecuencia para Tandil, pero viene el golpe de Estado de Onganía y eso queda cajoneado. Ya estabilizado el régimen de Onganía, le aparece la posibilidad de que se vuelva a licitar. Entonces se licita una frecuencia para darle a Tandil. Como es algo del Estado, se hace mediante licitación pública. Papá y mi tío, o sea, el Cidio Fortunato y el Mero Fortunato, papá concretamente, como él recordaba hace un rato charlando afuera de cámara, lee el aviso, la convocatoria... Un domingo en el diario La Nación. La Nación y, bueno... Dos por cuatro. Le da la idea de largarlo a... de tirarse a esa aventura. Ellos arman un grupo que tenía por objeto, bueno, ver cómo se podía llegar a ganar la licitación, tanto en lo económico como... Entonces forman un grupo con otra gente. En el aspecto de llegada al poder, convocan a dos conocidos de ellos que, bueno, que eran militares retirados. Osvaldo Repeto y Romano. Romano. Que ese señor Romano, que yo apenas lo conocí, era de Fuerza Aérea. Ellos hacen su aporte capital. Eran seis socios originales. Exacto. Después de eso, para la parte capital, también Saliani, que también, volviendo a lo que dije recién, los tandilenses viejos recordarán, fue dueño muchos años de la confitería Moritat, en la Galería Nube de Julio, que todo tandil iba en los años 60. Y por el otro lado, venía la parte del know-how, el conocimiento técnico. ¿Cómo cubrir eso? Para cubrir eso, recurren a un tandilense de nacimiento, pero que vivió toda la vida en Mar del Plata, que llegó a ser gerente de Canal 8 de Mar del Plata, que era de Erosa. Entonces esa persona conocía mucho el medio. Tenía las vinculaciones, conocía cómo funcionaba todo el medio. Estaba vinculado a papá, porque papá era corresponsal de Canal 8, en ese momento, se filmaban en 16 milímetros, y todos los fines de semana, se mandaba la información de lo que ocurría en tandil. Entonces tenía una relación directa con Erosa. Exacto. Y por el otro lado, va a aparecer, de una manera, digamos, no directa, una persona que fue importante en el medio de la difusión, va a ser una especie de socio-oculto, que es un uruguayo que fue dueño de muchos años de radio... El séptimo culto. El 9. El 9 Radio Mar del Plata, que se le vencía la licitación, la radio se cambiaba de mano, por lo tanto cambiaba totalmente. Este señor Marín conocía mucho de radio. Así que era, había tenido radio en Uruguay, Radio Buenos Aires, que era un tipo importante. Ese es el, digamos, de hecho, mucha de la gente que es inicial de Radio Tandil, viene de El 9 Radio Mar del Plata. El director artístico fue Guimet, que murió acá en Tandil, descubrió todavía, se dedicó al teatro después. Rosas, que era el jefe de Locución. ¿Cómo arrancaste en la radio? De casualidad. Nunca me lo había propuesto, y bueno, se dio. Empecé trabajando un breve tiempo en el diario de actividades. Allá por el año 75, cuando la Liga Tandilense había implementado el fútbol de primera vez, y yo hacía una cobertura muy limitadita, incluso los domingos arriba de una bicicleta, visitando árbitros casa por casa. Y ahí empezó mi trabajo como periodista, nunca lo había soñado, simplemente en mi casa, y a partir de un hermano mayor, los domingos cuando vivíamos en el campo, escuchábamos la radio, y anotábamos todos los datos de cada uno de los partidos que se transmitían por la radio. Cuando no había grabador ni nada, o sea que no podía volar una mosca. Ahí había empezado, pero nunca jamás se me había cruzado, si algún día podía llegar a trabajar en radio. Llegó la oportunidad de ingresar a la radio, ¿cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Vos te presentaste? Bueno, aquello mismo que producía el 75 del fútbol de primera vez, los sábados en el San Martín se jugaban dos partidos, y ahí se produjo el encuentro con Pedro Suárez, que era el jefe de deportes de la radio, por aquel entonces, relator, y de los muy buenos, y me dijo que necesitaba un chico para deportes, más que nada redactor en aquel momento, no era a venir y hacer micrófono de una. Y bueno, comencé, sí, le dije que sí, de hecho, cara dura, y estuve seis o siete meses escribiendo, y bien, y de paso atendí el teléfono para ganarme un mango más, los fines de semana, sábado y domingo, y de repente un día me dijo, Ruso, tenés que salir al aire, porque el domingo no tengo quien me haga torre informativa, que era la base de la transmisión, que en ese entonces la cubría por lo general Enrique Irijoa, y no podía venir. Le digo, no, ni loco, yo no, al aire no, no, dice, pero no tengo a nadie y tenés que salir. Bueno, no me quedó otra. Había transmisión, no me olvido nunca, doble, por la mañana y por la tarde, desde Olavarría, con automovilismo y con fútbol por la tarde, y tuve que hacerlo. Cuando tenía un bachecito, me iba al baño y me echaba agua en la cara, porque me hervía, pero salió. Yo arranqué en el año 90, en el 90, fui a entrevistarme con Juancho Martínez Belsa en su oficina del Bazar Sabel, y le dije que, bueno, quería trabajar en la radio. Me preguntó por qué, me hizo un montón de preguntas de rigor, y empecé haciendo suplencias, especialmente el fin de semana, porque yo arrancaba a estudiar en Olavarría Comunicación Social, entonces fue la posibilidad de entrar a hacer reemplazos, sobre todo el fin de semana. Y después se fueron dando distintos programas, que fuimos arrancando, me acuerdo de Oscar Perea, que me ayudó mucho para arrancar en mi primer programa, que iba los domingos de 6 a 7 y media de la mañana, horario lindo, pero como fue el primer programa, estaba preparado como si fuera para un Martín Fierro, ese programa, que se llamaba Siempre en Domingo, programa que fue después nominado al Martín Fierro, no lo ganamos, pero fuimos a Mendoza, me acuerdo en aquel momento, con un humilde programa, y reitero que iba los domingos de 6 a 7 y media de la mañana. Comencé un 15 de noviembre, pasaba por Rodríguez, por la calle Rodríguez, y vi un cartel que decía, se necesitan locutores, o caso contrario, estudio secundario completo, conocimiento de idiomas. Y subí la escalera, me encontré con Villa de Amigos, que en ese momento era operador, vendría a ser como el segundo de don Ernesto Reclusa, y me tomé una prueba a él, porque prácticamente ya estaban hechos todos los turnos de locutores y locutoras. Dejé el teléfono de la vuelta de casa, que era la cooperativa, la cooperativa panificadora, no agropecuaria, el único teléfono del barrio, 349, por las dudas, entonces, a los dos días me llaman, mi papá me dice, che, ¿te llaman de Radio Tandil? Está en el teléfono, Lina te vino a buscar, y ahí empezó la historia. Yo no solamente era empleado de Radio Tandil, sino que además vendía publicidad para el diario, en aquella época, iba a comercios que, por supuesto, no conocía, yo era muy chico, no tenía la mayoría de edad, y cuando decía, ¿quién era? Soy Rogelio Rotonda. Ah, vos sos el de la radio. Me abría, pero, unas puertas enormes. Todo el mundo escuchaba Radio Tandil. Se iban los chicos de excursión, y todos esperando que alguien, que un profesor, un maestro, llamara a la radio, para que la radio le informara a los padres que habían llegado bien. ¿Qué sé yo? Ganaba una carrera Fabiana Cunha, el Tano Pernía, la radio decía por dónde venían, y hasta a dónde había que ir a buscarlos, igual que un equipo de fútbol. Se suspendía el picnic del estudiante, y cómo nos enterábamos a través de Radio Tandil. Comencé en planta transmisora, supliendo a la gente que estaba allá, los operadores, cubría a Franco, esas cosas. Y luego, en el 82, ya me pasaron, como quien dice, en blanco. ¿Cómo eran tus tareas ahí? ¿Cómo era el trabajo en esa época, comparado con el de hoy? Y era mejor, porque, primero que todo, se cumplía horario, a rajatabla, no había forma de nada. Los equipos trabajaban, había un equipo de emergencia, y un equipo grande, que el transmisor de 5 kilovas, que todavía está, está todo armado allá en planta. Y bueno, cuando se cortaba la luz, había que prender el grupo electrógeno, era mucho más movimiento, había que estar mucho más atento. Yo en Radio Tandil trabajé, del 98 al 2003. No, no fue gran cosa, lo mío, en cantidad de tiempo. Pero, no, lo que pasa es que yo, cuando volví, yo me fui a estudiar, me recibí, y volví ya recibido. Y, entonces, el lugar al que va a pedir trabajo, era Radio Tandil. Ya había hecho algunas suplencias, y arranqué, después fui quedando, sabía que no había otro, y bueno, y quedé. Mis comienzos fueron, aproximadamente, en el año 91, octubre del año 91, ahí estuve con Guillermo Anderosa, haciendo Buenas Compañías. Primero, como una invitada especial, siempre me gustó, esta cuestión de los medios. Y al tener a Guillermo, como amigo, estaba haciendo el programa Buenas Compañías, y ahí incursioné. Ese día, creo que, de cinco palabras, cuatro fueron furcios, muy nerviosa. Y ahí aparece, Luis Alberto Lluín, y me dice, a mí me pasó lo mismo, estaba, pero colorada, colorada, y eso que no, no era tele, era radio. Cuando llega el telegrama, de que habían ganado, lo recibe mi padre, y mi tío estaba, en una inauguración, de una sucursal de Banco, que no existe más provincia, lo habían invitado por algo, en la avenida del Valle. Y yo me fui corriendo, desde acá, hasta hacerle señal, lo saqué de la cordial, para avisarle, que se había ganado la licitación. Ahí empieza el, ahí empieza la historia. Ahí el L22, ahí empieza la historia. ¿Qué momentos tenés marcados, a fuego, en la radio? Y aquel comienzo, sin duda alguna, me han quedado, este, de muy chico, fui a trabajar a Radio Azul, también, allá por el año 77, estaba recién empezando, yo había empezado en el 75, acá en el 77, me fui a Radio Azul, era muy joven, muy vago, en aquella época, un poco de vergüenza, y me pedí la vuelta, en el 78 me volví, arranqué trabajando, con el papá de Seba Napoleón, en discoteca, además de hacer deporte, en el 79-80, comienzo a operar ya en FM, dentro de los otros trabajos, mantenía la parte de discoteca, después en Neronapo, se va a Mar del Plata, y me quedo a cargo, prácticamente, ya de la discoteca, trabajando todo lo que era, la parte de FM también, con Arturo Morera, noche 10, fundamentalmente eso, pero bueno, la tarde, la mañana, empezamos a hacer, acuarela en FM, con Alberto Guillén, en algún momento, estuvimos 15 años, haciendo parte, en lo que fue, la primera FM, que hubo en Tandil, que era Mono, 88.3, y después la 97.1, cuando se transforma en Galáctica, que comienza a ser la primera, en ese momento estéreo, que había también, bueno, esos momentos, han quedado grabados, sin duda alguna, yo me inicié, escuchando radio, con mi papá, mi papá en la camioneta, escuchaba mucha radio, Rivadavia, y sin saberlo, fueron maestros míos, sin saberlo ellos, y sin saberlo yo, en aquel momento, Héctor Larrea, fue Antonio Carrizo, José María Muñoz, que aunque no me gustaba el deporte, pero me gustaba, el formato, y escuchar, cómo se hacía, cómo se hacía radio, las conexiones, después me di cuenta, que yo tomé algunas cosas, de esa gente, y que hoy todavía, por ahí me encuentro, diciendo algunas cosas, que he escuchado a ellos, tuve la suerte, de trabajar con Cacho González, una dupla perfecta, en cuanto a locución comercial, perfecta en el sentido, de cariño, no de perfecta, de profesionalmente hablando, después con el tiempo, se fue dando, en familia, era todo libretado, teníamos que adaptarnos, al libreto, todo, todo, entonces empezaba, era muy simple, era hola, hola, cómo están, y nosotros, con Cacho González, lo teatralizábamos, un poquito, y decíamos, hola, hola, cómo están, y él repetía, nos permiten, queremos estar con ustedes, los próximos, 160 minutos, en esta producción, radio documental, que nos permita estar, en familia, lo decíamos a dudó, armar una radio, no era fácil, en ese momento, porque no estamos hablando, de los medios tecnológicos, de hoy día, la compra de los equipos, este, era caro, y era complicado, instalarlo, este, bueno, hubo que buscar donde, mis padres, y mi tío, ponen de, en hipoteca, la propiedad, pegada al Banco Nación, donde era Fotorremlán, para avalar, la compra de la casa, donde todavía está Radio Tandil, que era de, había sido hecha por, San Llorenti, y vivían en la familia Griezbach, esa casa la tenían en venta, hermosísima casa, estilo Renacimiento Español, con unos mosaicos, y todo hermoso, yo hace décadas que no entro, pero, era una, una propiedad imponente, era una cosa, todo estilo español, mayólica, rejas, forjadas a mano, una cosa, una cosa, y esa casa se adaptó, y además hubo que comprar, la planta transmisora, se compra, en Arroyo Seco, donde está ahora la antena, y que de ahí, de la ruta para allá, era, no estaba el campus, nada, así que era, aquello era, era nada. Y a mí me mandaban, como seguramente más de uno dirá, a hacer los peores horarios, me hacían cubrir, los sábados y domingos a la noche, y yo, por muy poca plata, obviamente, en la hora común, y un día se me ocurrió, y si compro la noche, si compro el espacio nocturno, y bueno, y terminé, siendo el primero, que compró un espacio en Radio Tandil, los sábados a la noche, entonces, no solo me limitaba, a decir tal tema, escuchamos tal tema, en la voz de tal persona, sino que además, le aporté mi impronta, entonces, hice un programa, que tuvo, la verdad, que me da un poco de prurito, decirlo a mí mismo, pero, un gran éxito, en los años 80, y que muchos, aún hoy lo recuerdan, que se llamó, mi compromiso, que después, también, lo llevé a la televisión local, pero, mi compromiso, la verdad, que, lo voy a llevar, para siempre, en mi corazón, porque fue un programa, que me trajo, enormes satisfacciones. Los sábados a la noche, había un programa, en la radio, entre tantos otros, hubo uno, por caso, de un tal, Rogelio Rotonda, que se llamaba, mi compromiso, que lo hacía el sábado de noche, y yo le operaba, en aquel momento, en AM, y, no había, en aquella época, consolas, que vinieran con, el sistema de cámara, o de eco, pero, si se podía producir, con un grabador, un retorno, bueno, y Rogelio tenía, por caso, leer una poesía, en el programa, muy romántica, muy bonita, y yo se la destruía, literalmente, porque le entraba a dar eco, empezaba a repetir, las palabras, hasta que, en un punto, se terminaba trabando, no, era, me quería matar, yo trabajé, en los últimos años secundarios, mi tío, me, me convoca, para trabajar, de radio operadora, y es donde, caigo en manos de Napoleón, excelente persona, tipo, tengo muy lindo recuerdo, porque en realidad, los protagonistas, de la radio son, uno está contando un poco, como nace, pero los protagonistas, en realidad son, los que la trabajaron, entonces, hay que hacer hincapié, en toda la gente, entonces, toda esa calidad humana, que arrancó, de cero, en el chano, en el 68, 69, y en el 70, sale al aire, y bueno, ahí arranco, de radio operador, después, dejo dos años, cuando me toca la colima, y después, vuelvo, había que hacer, en ese momento, del gobierno, de facto, había que cubrir, ellos ordenan, que la radio, transmitiera, las 24 horas, entonces, había un turno noche, donde venía, enlatada, la música, la programación, cada tanto, un bache, donde salía, el locutor, cuando no estábamos dormidos, sino el bache, pasaba de largo, entonces, la radio, transmitía, las 24 horas, y eso era, para tapar, las radios, chilenas y uruguayas, para que no se escucharan, tanto, en la Argentina, que pasaban, otra información, por ahí distinta, tengo muy, muy lindo recuerdo, de Matilde, de los locutores, en el momento, de Pachi, bueno, de los operadores, estaba, era lindísimo, Suncho Hernández, en la planta, transmisora, arrancar la radio, a la mañana, era, era lindísimo, te conectabas, con la radio, el chefe, tenés todo listo, prende el equipo, esperá que no arranco la lámpara, esperá, bueno, era una, muy linda experiencia. No he hecho muchos exteriores, no sé la cantidad de exteriores, conocer el país, porque con Sergio Pinchente, y el equipo deportivo, viajamos por todos lados, este, con el básquetbol, siempre fui operador de exteriores, muchos años estuve solo, así que hacía fútbol, y básquet junto, y los exteriores de Acualera, con Alberto Guillén. ¿Cómo es hacer exteriores? Y exteriores, el que más trabaja es el operador, porque tiene que ir, una hora antes, y se va, una hora después, porque tiene que armar todo, juntar todo, este, pero era lindo, viste, eso, eso es lindo, porque, viste, más que a uno le gusta, siempre tenés que renegar, porque yo soy bastante, renegón, pero, viste, pero es lindo. Pude estudiar comunicación a medida que iba trabajando en Radio Tandil, la facultad te abre la cabeza, es maravilloso, pero lo que aprendés trabajando, no lo aprendés en ningún lado, y eso de poder hacer un programa, y que te escuchen en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, era muy fuerte, y con maestros muy grandes, qué sé yo, Cacho González, cosas que, que te enseñaba Cacho González, las aplicás hoy, y, José María Guimet, tantas charlas con José María, tanto que uno ha aprendido, de los comienzos de la radio, con José María, los archivos, que por ahí, él, él en su momento ha facilitado, Arturo Morera, nombro algunos nomás, pero hay un montón de gente, de todos uno ha aprendido algo. Yo soy casada, pero mi segundo apellido es de la radio, yo era Teresita de la radio, entonces, en cualquier lado que ibas, y era el momento, este, el medio era el primero, entonces, te conocían, y te querían conocer. Coco ha sido el maestro de todos, acá adentro. Un apasionado, ¿no? Absolutamente, un fanático, un tipo que vivió, más allá de la radio, que la amaba, un tipo que nació actor, además, y laburaba dentro de la radio, actuando, porque era así, era, era muy loco Coco, también hay para contar, montones de anécdotas de Coco, pero un grande, sin duda alguna, se autorizó a salir al aire, en el minuto cero, del año 70, nuestras familias, se trasladaron a la radio, y de ahí quedó la costumbre, que todos los primeros de año, lo pasábamos en la radio, para estar con la gente, y a las cero horas del 70, en esos tiempos, era costumbre, que el marcar el paso del año, con toque de sirena, o las locomotoras, o los diarios, la nueva era, tenía su sirena, como tenía la prensa, en Buenos Aires, que era la manera que hacían saber, que había ocurrido, una noticia importante, y entonces, con un disco de una sirena, arranca Radio Tandil, a las 12, hay un minuto de toque de sirena, y no me acuerdo, quién fue la locutora, que dijo, de hoy en adelante, Radio Tandil, y a partir de ahí, mi tío, que fue el primer director, dio las palabras, y al día siguiente, fue la inauguración formal, o sea, primero de enero, con la bendición, de las instalaciones, y hubo un cóctel, en el Cluípico. Paso mucho tiempo, más acá, que en mi propia casa, y tuve una época difícil, de rebeldía, y entonces, me dieron los turnos castigos, un, dos, tres, sabe el todo, cuota, íbamos cantando, hasta que terminaba, y decía, muchísimas gracias, los 40 principales, me duermo, me despierto, 15 minutos antes, entonces, me levanté desesperado, porque viste, hacía poco que estaba, para mí, hacer radio, en principio, es responsabilidad, es compromiso, ata una vieja amarilla, al viejo roble, y mi desesperación, era el segundo día, de mi programa, o sea, no podía no estar, ¿qué significa Radio Tandil, para vos? La vida, renueve su hogar, con ambiente, cuadragésimo noveno, aniversario, la exposición, fue suspendida la orden de expulsión, tango de tanta vida, yogur, crema de leche, quesos, ciao y compañía, la Minerva, tazos, policiales, moderno instrumental, electrónico, en este paseo, al encanto, y al mundo de la fantasía,